El día de hoy traemos otra sala que ha sufrido un cambio en Super Club Penguin. Anteriormente cuando ibas a la bahía podías encontrar lo siguiente. Lo primero que podías ver en esta zona era todas las palmeras que hacían a esta sala más tropical. Una cascada que sobresalía entre las dos edificaciones del lugar. En la primera edificación de esta versión trata de un escenario donde podemos ver unos instrumentos y un micrófono. En la otra edificación vemos un local de malteadas tropicales, además de una plataforma donde había algo de césped. Y una mesa y sillas verdes. Y también por acá teníamos este pequeño cerco. También podíamos observar que una parte de la pequeña playa que teníamos en la sala, estaba tapada por una plataforma de caña. Además de que en la parte de la fogata teníamos algo de arena. Tampoco nos olvidemos que por acá estaba un mástil de barco. Y por acá podías comprar las tablas de surf y un fragmento de estructura de Penguin Lantis se encontraba a su lado. En esta nueva versión, todas las palmeras han sido totalmente quitadas. La cascada ha sido quitada. Y en su lugar ahora se encuentran las tablas de surf y un flotador. El edificio que anteriormente era un escenario musical. Ahora es una base de operaciones para salvavidas. Ahora podemos notar que la barra del local de surf es de un color gris más claro. Además que ahora aquella plataforma de césped, ahora es completamente de madera. Las sillas que antes eran verdes, ahora son rojas. Ahora el cerco de la plataforma es más largo. Ahora la plataforma de caña que tapaba parte de la playa, ha sido quitada. Además que se agregaron toallas para sentarse a tomar el sol. Ahora bajo la fogata ya no hay arena. Además que ahora se visualiza una hielera con muchos fluffís. Además que el mástil de barco ya no está en esta versión. Y por último el fragmento de estructura de Penguin Lantis ya no está en esta versión. ¿Qué les pareció este cambio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Házmelo saber en la caja de comentarios. Sin más que decir yo soy Ace, adiós.